Miguel Herrera, técnico de la América, no le huye a tema alguno. Por eso critica la postura de Guillermo Ochoa, arquero del Ayashio francés, quien según José Manuel de la Torre, técnico del Tri, le exigió la titularidad para asistir a la convocatoria de la selección para los duelos ante Honduras y Estados Unidos de septiembre próximo. Y es que para el Piojo, en este momento, si hay una posición en el tricolor con una amplia baraja de opciones, es la portería. Lo avala él, lo avala Chuy, lo que está haciendo con Cruz Azul, lo avala Amoy, lo que está haciendo con América, lo avala Talavera, lo que está haciendo con Toluca, a Cirilo, lo que está haciendo con Tijuana, a Jonathan, lo que está haciendo con Monterrey. Si me dices, es la posición donde yo creo que menos problema puede tener el técnico, porque a quien llame sabe que es un arquero de calidad, a quien llame los que te nombré, por ahí se me puede quedar otro nombre ahí en el aire, pero a quien llame de todos esos, es un arquero sin viva con calidad para ser titular. Para terminar, y ya hablando del América y de su duelo de este sábado ante Morelia, Herrera dijo que pese al superliderato de Monarcas, los que deben preocuparse de cómo detener al rival son los michoacanos, y no los amarillos. Prefiero que nos marquen a nosotros, esperemos tener la pelota a nosotros el mayor tiempo posible, y que ellos estén ocupados en marcarnos. Sí vamos a estar conscientes de que son jugadores que marcan diferencia, pero como lo hemos hecho en todos los partidos, reiterar, tratar de tener la pelota a nosotros. La pauta la seguiremos marcando nosotros, reitero, con la determinación y la actitud que podemos mostrar.